¿Qué tal amigos? Buenas noches. A esta hora les comentamos que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, brindó declaraciones importantes sobre el proceso de desestabilización impulsado por sectores de la ultraderecha nacional e internacional. Escuchemos. Hace cuatro o cinco días agarramos en un tofijo a un señor, dice ser capitán de navío, de la armada chilena. ¿Eso salió ya, no? No. De la armada chilena, cuando comenzamos a revisar, no, el señor es, después que es detenido, no, yo no voy a decir nada, resulta que es él, de nacionalidad israelí, y dice que forma parte de la legión extranjera, y vino aquí a Venezuela a cumplir una misión. Está detenido. Le preguntamos quién lo va a defender, y no nos ha respondido. No nos ha respondido, está detenido en este momento. Él se presentó de nacionalidad chilena, y luego dijo, o se demostró que era de que tenía nacionalidad también, israelí. Bueno, seguimos, ¿cómo se llama? Investigando. Bien, escuchábamos a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien participaba en horas de la tarde del día de hoy en un foro denominado Guerra No Convencional. Nosotros de esta manera despedimos este indirecto. Sigan en sintonía de dossier con nuestro compañero Walter Martínez. Gracias.